Pero los quiero preguntar, ¿cuántos tienen fe? Fiel para mover montañas, mi fe no está puesta en lo que yo veo ni con ojos Sino yo sé, que sé, que sé, que sé, que sé Que Dios ha sido fiel, lleno de amor y misericordia Y de eso vamos a cantar, entonces los invito Pónganse de pie allí en fe, porque la palabra dice que la fe sin obra es muerta Y declaramos esto Mi vida doy por ti, tratando de alcanzar el objetivo real Es por quien vivo, nada podrá matar El poder recibir lo que me has dado en mí Vivo para ti, más grande es el que vive en mí Que el que en el mundo está Fe que mueve las montañas, yo no puedo ver Jesús No sé en fe, firme y creyendo Yo lo puedo en Jesús, en fin de mí Oh, 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 oh Olvida voy por ti, tratando de alcanzar El objetivo ya es por quien vivo Nada me apartará de poder recibir Lo que me has dado a mí, vivo para ti Más grande es el que vive en mí El que en el mundo está ¿Qué tiene? El que mueve las montañas Yo lo puedo en Jesús, en fin de mí Vive y creyendo, en fin de mí Que mueve las montañas Yo lo puedo en Jesús, en fin de mí Yo lo tengo, yo lo sé Vive y creyendo, en fin de mí Vamos así Escuchen esto, la palabra de Dios dice Que Él es el autor y consumador de nuestra fe Oh, el que ha comenzado una buena obra Lo perfeccionará, lo completará No faltará nada en tu vida Vamos Más grande es el que vive en mí Que el que en el mundo está Más grande es el que vive en mí Que el que en el mundo está Más grande es el que vive en mí Más grande sé que vive en mí Que el que en el mundo está Fé que mueve las montañas Yo no puedo en Jesús Lo sé Fé firme y creyendo Yo no puedo en Jesús Yo no puedo en Jesús Fé firme y creyendo Porque el que en el mundo está Tony López aquí Si te gustó ese video Dale like, compártelo Y déjame tu comentario Yeah